... Nuestro invitado de hoy es un apasionado de la música venezolana. Nació en la parroquia caraqueña de Santa Rosalía y se crió en la Candelaria. Su papá no quería que ingresara en la Academia Militar de Venezuela. No podía imaginar que su hijo llegaría al grado de general en jefe y fuese ratificado varias veces en su cargo de ministro del Poder Popular para la Defensa. Vladimir Padrino López, bienvenido. Muchas gracias, Ernesto. Te pido que te quites por favor el tapabocas. Un placer. Bueno, con tu anuencia, sí. Y bueno, sigamos usándolo, porque es muy importante. A esta distancia no tenemos riesgo y con el ambiente abierto que tenemos... Y como llama el presidente siempre, no nos llamemos engaños, con vacunas, sin vacunas, tendremos que seguir por un buen tiempo usando estas medidas de protección individual. Tapabocas es, yo creo que es la mejor vacuna. Oye, a la Fuerza Armada le ha golpeado la pandemia, ¿no? Sí. ¿Cuántos generales, oficiales? Sí, efectivamente. Han perdido incluso la vida, ¿no? Han caído 41 efectivos entre generales, oficiales superiores, tropas profesionales, tropas alistadas, pero en la clase de generales y almirantes 11. Eso te da una vista más o menos, Ernesto. Te lo digo porque la mayoría de ellos estaban en funciones de comando, en la frontera. Y te dice mucho, pues, de la exposición de la Fuerza Armada ante el virus, bueno, cumpliendo su tarea, cumpliendo su misión constitucional, de resguardar la frontera, de proteger nuestra soberanía, nuestra integridad territorial. Decir 11 generales y almirantes creo que es mucho. Y ustedes tienen también un sistema de sanidad militar, ¿no?, que atiende tanto a militares como a civiles. Tenemos una dirección de salud militar muy virtuosa. O sea, tienen una calidad de médicos muy profesionales y, además, con una calidad humana muy sobresaliente. Y un sistema, bueno, que si bien es cierto hay que ampliarlo a todo el resto del país, son solamente 11 hospitales militares, bueno, poco a poco iremos progresivamente abarcando todo el territorio. Con Chávez comenzó a atenderse a civiles en el hospital militar. Un sistema de salud eficiente, correcto, eficiente, y que le dio apertura al pueblo de Venezuela. Antes eran solamente los afiliados. Imagínate tú la magnitud del hospital central Carlos Albel, el principal hospital nuestro. No sé si tú lo has visitado. Sí, ¿cómo no? No sé si has visto los sótanos. Los sótanos fueron diseñados para hacer hospitales en campaña. Es un tremendo hospital, con todas las facilidades, toda la infraestructura, bueno, de aquellos tiempos, de aquellos tiempos. Imagínate tú solamente atendiendo a la población militar. Yo creo que la visión de nuestro comandante Chávez, en este caso, fue una visión humanista, de unión cívico-militar. Porque, ¿por qué no compartir los espacios que son para la vida, para la salud? ¿Por qué no compartir? Y esa fue precisamente la visión y así estamos. Nosotros atendemos de la población civil en Venezuela casi que el 40% de todos los datos registrados en el sistema de salud militar. O sea, el 40% de los atendidos son civiles. Vladimir, tenemos muchos temas de actualidad, acuciante actualidad, ¿no? De altos grados de temperatura. Pero este espacio nosotros hemos querido delinearlo también como un espacio donde abordamos la personalidad del invitado. Y bueno, en el caso de Vladimir Padrino López, es un personaje muy sobresaliente del proceso político que vive Venezuela, ¿no? De hecho, yo dificulto que haya habido algún ministro de la defensa de algún país latinoamericano o del mundo al que directamente se haya dirigido la cúpula gubernamental de los Estados Unidos hacia ti. Se llegaron a lanzar tweets, mensajes, discursos, llamándote finalmente a deponer al presidente Nicolás Maduro. Correcto. Ese personaje lo tenemos hoy sentado aquí. Y es un ser humano. Comencemos por lo siguiente. Caraqueño. Nació el 30 de mayo de 1963. Correcto. Hijo de José Manuel Padrino Renó y Carmen Oneida López. Él, analista de sistema. Uh-huh. Ella, maestra. Maestra de escuela. Ambos ya no están con nosotros, ¿no? Sí, lamentablemente ya partieron. Te hacen mucha falta, ¿verdad, Vladimir? Siempre, siempre, porque fue un hogar muy caluroso en lo humano, lleno de mucho amor. Yo no me puedo quejar de mi niñez. Recibí mucha formación de hogar. Mi papá era un hombre rectilíneo, de un carácter muy fuerte. Aún así se opuso a que entrara a la academia militar. ¿Ah, sí? Sí. Un dato curioso, pero nunca me faltó el amor, nunca me faltó el apoyo moral. Y la educación que me dieron. ¿Por qué se opuso? Bueno, porque me preferían con ellos. Irme a la academia militar, precisamente por ese amor, ese calor de hogar que había. Me preferían con ellos. Y irme a la academia militar suponía, pues, por supuesto, una separación física. La academia militar te demanda estar físicamente esos cuatro años de formación que tuve allí, en presencia física, en la academia militar. Ahora, tú no eres el más pequeño, ni eres hijo único. Tú eres el hijo del medio, ¿no? No, somos tres hermanos. Yo soy el segundo. Yo soy el segundo. Hay uno mayor. Están los dos, gracias a Dios, con salud. Nos comunicamos mucho. ¿Y tu mamá era más desprendida que te apoyó? Sí, por supuesto. Mi madre era un amor, era un ángel, pues, aquí en la tierra. Y además de darme el apoyo sin también su consentimiento, porque es que el caso mío fue una cosa de última hora. Yo siempre sentí admiración por los libertadores, por Simón Bolívar, por aquellos héroes, pero no tenía la inquietud todavía bien formada, decidida de ser soldado o no. Eso ocurrió como cosas de providencia de la vida, pues. ¿Qué te decidió, señor militar? En los últimos días, yo dije, bueno, salió el periódico, la lista, el listado de los candidatos actos a ingresar a la academia militar, eran exámenes muy rigurosos, siguen siendo exámenes muy rigurosos. Y fui preseleccionado y, bueno, al final fue que decidí cosas de la vida. Porque fíjate un dato que te cuento, Ernesto. Yo cuando fui a presentar a la academia militar, fui a acompañar a un compañero, valga la expresión, de estudio, no entramos a clase ese día, quinto año de bachillerato, y me dijo, acompáñame, vamos a presentar a la academia. Y me dijo, no, chico, tú lo que estás es loco, yo para eso no voy. Y bueno, terminé acompañándolo, terminé presentando el examen, mi compañero no quedó y yo sí quedé. Así pues que son cosas, historias, pues. Ahora, mi madre siempre tuvo, yo tuve el apoyo, siempre, incluso ya tomada la decisión, tuve el apoyo de mi padre y mi madre. Y me dieron mucha fuerza, no solamente en la academia, sino a lo largo de mi carrera. Es muy importante en la vida militar, yo siempre lo hablo a mis compañeros de armas, a la consolidación de la familia, porque eso le da mucha fuerza a uno en lo espiritual. No es fácil llevar un fusil en la frontera, estar cuidando nuestros espacios geográficos. No es fácil enfrentarse a las amenazas que aparecen en el territorio nacional. Y eso no es posible, sino una buena carga, un buen moral de fe, de fe, de creencia en Dios, de una buena carga espiritual y de apoyo solidario también de la familia. Mira, y ese nombre tuyo, Vladimir, ¿por qué te llaman así? Bueno, mi papá siempre tuvo su vista en la revolución de Lenin, en la revolución soviética. Tuvo su mirada ya, incluso parte de mi familia también participó en la guerrilla de los 60, los 70. Y, bueno, mi papá tomó el nombre de Vladimir Ilich, de allí viene ese nombre, que en ruso, bueno, significa, bueno, el mundo en tus manos. Y hoy el maestro Brito, casualmente, temprano, me decía que Vladimir significaba, bueno, el hombre de la paz, casualmente. Me decía el maestro Brito hace unos minutos, que estaba hablando con él, conversando sobre temas diversos. Me decía, bueno, tienes una tarea, porque la paz es más difícil que la guerra. Mira, y esa admiración de tu viejo por la revolución soviética, ¿influye de alguna manera en la posición que tú has tomado en este tiempo histórico? Sí, definitivamente, porque es que yo siempre me acercaba más a los, vamos a decirlo así, a los viejos. Yo, no es que no compartía con la juventud, pero cada vez que había una oportunidad para yo escuchar a mi papá, a mis tíos, a la gente mayor, siempre, yo siempre me acerco, o me acercaba y me sigo acercando. A la gente que tiene más experiencia, a la gente que me puede aportar conocimiento. Y soy oído siempre, escuchando para aprender. Y escuchándolo siempre, a él, bueno, se me quedaron, quedaron trazas, trazas. Y no te puedo negar que después que conocí al comandante Hugo Chávez, se reafirmó ese germen que venía por dentro, ese germen revolucionario. Y bueno, terminé defendiendo, por supuesto, los postulados de la revolución de independencia nuestra en primer lugar, de la revolución bolivariana que encarnó nuestro comandante supremo Hugo Chávez, y de todos sus postulados, del socialismo del siglo XXI, creo en eso, creo en ese proyecto. Mira, Vladimir, ¿y cuándo escuchaste la voz de Chávez, por primera vez? Yo la escuché siendo cadete de primer año, los años 80, finales de los 80, 81. Comienzos. Yo ingresé en el 80, a la academia militar. 80, 81, era la primer teniente, lo que era teniente antes. Estaba allí, oficial de planta en la academia, y tuve nuestro primer contacto, y siempre Chávez figuró, pues, en su liderazgo. ¿Fue tu profesor? En su verbo encendido, fue mi profesor, fue mi orientador. No, pocas veces fueron las ocasiones que en el patio de armas, en el patio de formación, Hugo Chávez nos hablaba de Maizanta, de Bolívar, de Miranda, de Sucre, y allí se fue sembrando, pues, se fue sembrando. Después, nos fuimos acercando mucho más, especialmente después del 4 de febrero de 1992. Después de esa fecha, nos fuimos acercando un poco más, y, bueno, yo quedé enamorado siempre, pues, de su pensamiento, de su carácter revolucionario, de su perseverancia, de su, bueno, de su resiliencia. Era un ejemplo, una luz para toda la Fuerza Armada, no solamente para mí. Yo tuve la dicha de tenerlo cerca en la Academia Militar de Venezuela, entonces Academia Militar de Venezuela, y, bueno, de eso me siento muy feliz. Tú regresaste en julio de 1984, correcto. Casi cinco años después, ocurrió la rebelión popular del 27 de febrero de 1989. Hoy, el día en que se está transmitiendo esta entrevista, es 28 de febrero. Han transcurrido 11.688 días, es decir, 32 años de aquellos hechos. ¿Qué papel te correspondió jugar a ti en aquellos acontecimientos, si es que te tocó algo? Gracias a Dios, era un joven oficial, con el grado de primer teniente. Estaba casualmente en la Guardia de Honor. En esa época no había primer teniente, ¿no? No, era subteniente, teniente, capitán. Lo que era teniente, hoy primer teniente. Ese era mi grado, y estaba en la Guardia de Honor. Gracias a Dios... ¿La Guardia de Honor de Carlos Andrés Pérez? Correcto, correcto. La Guardia de Honor de Carlos Andrés Pérez estaba en sus primeros días de gobierno, pero ya venía de un año, dos años antes de estar sirviendo en el regimiento de la Guardia de Honor de entonces. Con Lucinchi. Con Lucinchi. Y yo digo gracias a Dios porque a mí me dio la oportunidad, tuve la oportunidad de salir muchas veces de ahí, del palacio, de ahí, de la sede del regimiento, a llevarle comida a mis compañeros que estaban en las unidades operativas, que estaban en Catia, en la avenida Sucre, ahí cerquita, a llevarle un pan, a llevarle... que estaban en las calles, con las armas. Y yo vi aquella escena, y fue un capítulo, yo lo he catalogado un capítulo oscuro de la patria. Y un capítulo oscuro también por la Fuerza Armada, para la Fuerza Armada, no por la Fuerza Armada per se, sino por la tarea que la dirigencia política le obligó a cumplir, que era masacrar a un pueblo con armas de guerra para, bueno, sostener ese sistema que estaba privando al pueblo de sus... de sus... de todas sus necesidades. Y lo estaba oprimiendo. Yo digo, gracias a Dios, no me tocó a mí levantar el fusil para asesinar, para matar, para caerle a plomo a los edificios del 23 de enero. No me tocó, no me correspondió levantar un ametrallador y dispararla contra un pueblo en ráfaga. No me correspondió. Pero, compañeros míos, y no los estoy acusando, no los estoy señalando, sino sencillamente fue la orden. Política, del comandante en jefe de ese entonces, de arremeter contra un pueblo con las armas de la República. Brutal. Tú que eres el ministro de Defensa hoy, nunca te has preguntado qué habrías hecho tú en el lugar de Ítalo del Valle Aliegro, que era el ministro de Defensa de Pérez en aquella época. Bueno, yo estoy seguro que en una situación como esa, un supuesto negado como esa, que yo estoy seguro, el pueblo se empoderó de lo que por tanto tiempo había luchado. Y lo que pasó en el 89 es precisamente la expresión de un descontento. Hoy el pueblo está, ese descontento está ya desaparecido, desvanecido, y está en manos del pueblo el poder para solucionar sus propios problemas. Es una democracia participativa, protagónica, de mucho movimiento de base. Y el pueblo siente responsabilidad en lo que está pasando y siente también que quien está haciendo daño no es precisamente el gobierno. Quien está haciendo las agresiones, quien está causando el sufrimiento no es preciso, no es precisamente el gobierno. Es el imperialismo norteamericano y toda la especie parapolítica esa que existe aquí, subversiva, que agrede al país. Si eso ocurriera, por supuesto, el presidente Nicolás Maduro, como lo conozco, no va a ordenar jamás emplear las armas contra un pueblo. Eso nunca lo escucharía de la voz del presidente Nicolás Maduro, como lo conozco. Y, por supuesto, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana tampoco tiene el espíritu. Todavía estas generaciones de generales y almirantes recuerdan aquel triste episodio y tienen un rechazo total por aquellos acontecimientos. Del presente y del futuro vamos a hablar un poco más adelante, Vladimir, pero quisiera cerrar esta primera parte preguntándote si tuviste algún papel el 4 de febrero, cuando Chávez se alzó. No, el 4 de febrero yo no participé, yo estaba haciendo curso de infantería en la escuela de infantería, ahí en Fuerte Tiuna, me sorprendió realmente la rebelión militar, no estaba involucrado, sin embargo, bueno, días después el comandante Hugo Chávez me hizo llegar una carta, una carta de su prisión, creo que estaba en San Carlos todavía, sí, San Carlos. ¿En el cuartel San Carlos? En el cuartel San Carlos. Y me hizo llegar una carta, esa carta me movió espiritualmente, me movió, me tocó la fibra, y bueno, sí comencé en un proceso, digamos, de conspiración en el momento. Mira, y qué raro que no te llegó esa carta o algún mensaje antes, porque compañeros de tu promoción sí estuvieron involucrados, Francisco Ameliar. Es extraño, muchas veces, bueno, uno no sabe en el momento, ¿no? No es fácil, pues, aglutinar y estructurar un movimiento revolucionario que implica clandestinidad, que implica secreto, que implica confidencialidad, involucrar a tanta gente. Pero después del 4 de febrero y después de esa carta que el presidente Hugo Chávez me mandara, bueno, entré un proceso de reflexión, lo conversé con mi papá, lo conversé con mi papá, pero a los pocos días la contrainteligencia fue por mí. ¿El delito fue recibir una carta? Fui a parar a los sótanos de la Vigecín y ahí estuve unos días, pues, aproveché para leerme unos libros, recuerdo de García Márquez, y ahí estuve unos días, estuve unos días guardado, me volvieron a soltar, y, bueno, estuve dando pasos en unidades militares de la Fuerza Armada, comencé a desarrollarme más en la parte educativa, por el tema de la desconfianza, bueno, comencé a despertar mi interés por dar clases en los institutos militares. Dicen que ese fue un error de las autoridades militares de la época, que mandaron a las instituciones académicas a varios sospechosos de simpatizar con Chávez, y lo que hicieron fue alimentar más bien unas nuevas camadas de soldados, de oficiales con inquietudes patrióticas, revolucionarias. Yo creo que más bien después del fenómeno del 4 de febrero, después de la insurrección militar del 4 de febrero, toda la Fuerza Armada se despertó. Yo creo que no hacía falta, no hacía falta orientación, adoctrinamiento, no hacía falta una direccionalidad en ese sentido, era una inmanencia natural de la Fuerza Armada, plegándose pues aquellos principios, aquello que motivó, aquel leymotis que motivó a Chávez alzarse, rebelarse, garmas. Era una situación insostenible, tú lo recuerdas, insostenible aquí en Venezuela, y cuando Chávez irrumpe en la escena nacional, política, con su hueína roja, asumiendo su responsabilidad, eso movió a toda la Fuerza Armada, al corazón de la Fuerza Armada, sobre todo a la juventud y los cuadros medios. Pero fíjate, 10 años después de aquellos hechos, te toca a ti, siendo también un joven oficial, comandante del Batallón Bolívar, en el Fuerte Tiuna... Abril golpe adentro. Exactamente, en las interioridades de ese abril, apareces tú, de alguna manera, encabezando una rebelión frente a los generales de la época, que trataban de justificar el golpe a Chávez, y tú fuiste parte de los que alzaron su voz para, digamos, revertir ese golpe, al interior del Fuerte Tiuna. Sí, efectivamente, eso fue el 11 de abril, así hago día del 11 de abril. Recuerdo pues que sí, siendo comandante del Batallón Bolívar, aquí es uno de los batallones con mayor poder de fuego en Fuerte Tiuna, en Caracas. Mi comandante Chávez me había confiado ese cargo ya hacía dos años. En el 2000 recibí yo ese batallón después de hacer curso de Estado Mayor. Y ahí estuve, pues, y estuve viendo, era una situación bastante confusa, de mucha cruce de información, de mucha incertidumbre, pero yo pronto descubrí que había algo detrás, porque ya venía observando el escenario y la secuencia de eventos los días anteriores, las semanas anteriores, los meses anteriores. Veía un calentamiento allí, sobre todo en la cúpula militar, y efectivamente, pues, el 11 de abril me tocó, bueno, había generales que se me acercaban y me decían, mira, padrino, esto ya se acabó. Bueno, ya Chávez no está, ni va a estar. Yo te recomiendo por tu trayectoria que llevas de tu carrera, alíneate con nosotros. Mucho, fueron muchas las llamadas. Y yo me mantuve muy firme con eso, y sobre todo, no solamente yo, me daban mucha fuerza los oficiales que me acompañaban de mi batallón, resistiendo eso, y ya a las primeras horas de la tarde ya estábamos, bueno, colocando, deteniendo a algunos tropas y oficiales que se habían alzado en una de las alcabalas del Fuerte Piuna, y estaban ahí frente al batallón. Y, bueno, tuve también la fortaleza de tener a un general, como el general García Carneiro, allí conmigo como jefe, como jefe. Era de la Tercera División de Infantería. Comandante de la Tercera División. Y allí, bueno, se desarrollaron todas las situaciones. A partir de allí, el 11 de abril, hablé con mi comandante Chávez, 10 de la noche, 11 de la noche. Mi comandante Chávez, fíjate el contraste, ¿no? Lo que Carlos Andrés Pérez hizo en el año 89, de sacar toda una fuerza armada a la calle, a masacrar a un pueblo, el comandante Chávez me pidió que no nos matáramos entre hermanos y que me quedara tranquilo en el batallón. Porque había como una furia allí, pero todas las fuerzas fácticas alrededor no nos favorecían del todo. No nos favorecían. Había una cantidad de comandantes comprometidos. Hablé con el comandante Chávez como a las 10 de la noche y él, recuerdo esas palabras, padrino, cuida tu familia, padrino, cuídate tú, padrino, por favor, no se matren entre hermanos, padrino, mantente en tu cuartel. Lo recuerdo como si fuese hoy. Y cuando terminó esa llamada, yo dije, bueno, algo está pasando. Algo no está bien. Algo no está bien. Porque sentía, pues, que el presidente iba a dar, resentía que el presidente iba a dar, iba a tomar una decisión. Como efectivamente ocurrió, pues. Y de allí los acontecimientos sucesivos, ya el 13 de abril, ya estábamos exigiendo ya nosotros, ya yo en contacto con los comandantes de batallón, yo les decía, pero ¿dónde está la renuncia? Vamos a exigir la renuncia. Y los generales nos engañaban como niños, trataban de engañarnos como niños. Eso en el ejercicio del liderazgo es una falta de ética. Yo no puedo manejar a mi subalterno bajo el engaño. Completamente contrario a todo principio ético en el ejercicio del liderazgo. Y veíamos y observamos y sentíamos que el general Ato nos estaba engañando. Ellos sostenían que Chávez había renunciado. Sí, la matriz era esa. Chávez renunció. Y la exigencia nuestra era ¿dónde está la renuncia? Y con eso se cayó el golpe. Eso obligó. Junto, por supuesto, la rebelión de la gente del pueblo, ¿no? Claro, ya había la presión popular y ya estábamos en comunicaciones. Yo recuerdo que hablé con Carlos Alcalá, que estaba comandando en coro. Y así como él, hablé con muchos oficiales, muchos comandantes, y ver qué es lo que estaba pasando. Y Carlos Alcalá me llamó y me dijo, mira, yo aquí, el 12, eso fue el 12, después de los eventos del 12, en la tarde, en el Palacio de Miraflores, yo aquí me voy a alzar. Me voy a alzar en contra de esto que está ocurriendo. Bueno, yo también soy otro. Yo también soy otro. Entonces, bueno, empezamos a armar una red. Y el 13 de abril ejercimos una presión, un bloque de presión, sobre todo sobre el comandante, que era comandante general del ejército, del ejército, el faraín Vázquez Velasco, que, bueno, se molestó mucho porque tampoco lo nombraron ministro de la defensa. Acuérdate que eso fue una piñata de repartición de cargos y de intereses de... No querían mandar a España, de embajador. ...de toda esa cantidad de cosas que pasaron allí. Bueno, el general, molesto también porque no lo nombraron ministro, bueno, nosotros aprovechamos como bloque ya, hicimos un liderazgo allí, colectivo, entre los comandantes de unidades, los cuadros medios, y empezamos a hacer una presión contundente para exigir dónde está la renuncia. Eso obligó a Efraín Vázquez Velasco a hacer un pronunciamiento. Pronunciamiento que comenzó a revertir absolutamente todo. Pero todo fue precisamente por la fuerza, el liderazgo y la conciencia, incluso comandantes que estaban comprometidos en el golpe, comandantes de unidades me refiero, a mi nivel, se dieron cuenta dos días después que algo no estaba bien. Y tú sabes que todo eso tenía patas cortas, patas cortas. Y esos que no estuvieron de acuerdo al principio, al final estaban también exigiendo la renuncia del presidente. Mira, Vladimir, tendríamos 10, 15 horas por delante para entrar en los detalles que son todos muy interesantes, pero el tiempo es finito. Vamos a hacer una pausa y al regreso saltamos al presente. ¿Qué parece? Ya venimos con Vladimir Padrino López. Vladimir Padrino López. ¿Han transcurrido, Vladimir, 2.319 días? Es decir, seis años, cuatro meses y cuatro días para el día en que está transmitiéndose esta entrevista desde el 24 de octubre del 2014, día en que asumiste el Ministerio del Poder Popular para la Defensa de manos del almirante en jefa Carmen Meléndez y recibiendo la confianza del presidente Nicolás Maduro Moros para en unas seis oportunidades ser ratificado en ese cargo. Sí, bueno. ¿Por qué eso, Vladimir? ¿Qué crees tú que ha pasado allí? Yo, bueno, primero me correspondió el honor de recibirlo de una hermana, de una compañera, una gran soldada como la almirante en jefa Carmen Meléndez. Primera mujer Ministra de Defensa, ¿no? Sí, un paradigma que se rompió allí indiscutiblemente. ¿Cuánto le costó a las mujeres pilotar aviones, comandar buques y ahora ser Ministra de Defensa? Lo aplaudimos mucho. Eso lo aplaudimos mucho. A mí me correspondió estar como comandante estratégico mientras ella era Ministra de la Defensa. Llevamos una relación muy armoniosa, muy cordial, muy respetuosa, que es la clave pues para avanzar siempre. Podemos tener siempre diferencias, pero bueno, siempre cuando se toma una decisión, bueno, por ahí nos vamos todos, ¿no? Pero me tocó el honor, me correspondió el honor de recibir de manos de ella ese ministerio. Y sí, son ya más de seis años, como tú dices. Bueno, no es fácil, ¿no? Es un cargo de libre remoción. ¿Nombramiento y remoción? De libre nombramiento y remoción. El presidente tendrá sus razones por las cuales yo he continuado. Yo solamente sí te puedo decir algo, Ernesto. Yo he sido un soldado leal al presidente Nicolás Maduro, presidente constitucional electo por el pueblo. He sido un soldado leal a la patria, a mis principios. Y bueno, he llevado las riendas de la institución en momentos muy difíciles para la patria. Se le ha movido el piso, pues, a toda la nación debido a las agresiones. Y he mantenido, pues, mucha comunicación con los oficiales que me han dado su confianza, que me han dado también su lealtad para juntos, como un gran colectivo institucional, bueno, salirle al paso a esta cantidad de agresiones que tienen contra Venezuela y que la institución armada está llamada constitucionalmente a dar la en defensa de su constitución. Así pues que mi comandante en jefe tendrá la respuesta. Yo solamente he sido un fiel servidor a mi patria como soldado. Eso es lo que soy, en esencia un soldado y he cumplido pues con mi código de honor, he cumplido con mi juramento de ser leal y defender a mi patria, he cumplido con mis principios antiimperialistas, antioligárquicos, eso lo tengo en la sangre y lo estamos, eso se está reforzando a todo lo, a todo lo amplio y ancho de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana institucionalmente. he sido leal a mi constitución y por supuesto lo que tú dices, tantos llamados, lo que dijiste al principio, tantos llamados, dardos que le han lanzado a uno provocándolo, ¿no? Provocando, masajeando egos, masajeando egos para yo asumir una posición que nunca voy a asumir, nunca voy a asumir, porque la lealtad es una sola y a eso tiene un templo, pues, como decía Bolívar, en la mitad, refiriéndose a la mitad, la lealtad tiene un templo en mi corazón y uno tiene que ser leal a sus principios, a sus principios y para eso hay que conocer todo lo que rodea, todo el mundo de circunstancias que te rodean, conocerlas en profundidad, conocer la geopolítica nacional, internacional, conocer la geopolítica regional, qué se mueve, qué hay de, qué hay tras bastidores y eso, pues, me ha llevado hasta aquí, hasta el presente, habrá un momento en que ya, este, ya no lo esté, pero mientras esté, voy a seguir cumpliendo mi tarea que me corresponde como soldado y como ministro del Poder Popular para la Defensa. Vladimir, al interior de la Fuerza Armada, tu posición en el ministerio no es una especie de tapón allí de las aspiraciones de pronto de algunos oficiales que quisieran ocupar esa responsabilidad. Fíjate que no, Ernesto, y no lo digo porque a veces, no me gusta hablar de esto porque a veces se pudiese interpretar de que yo me quiero eternizar, atornillar, quiero continuar en el cargo, no, 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 siempre le digo a los hombres, hombres y mujeres de la institución que nosotros no somos un cargo, nosotros somos un soldado, una soldada que donde nos pongan, bueno, tendremos que cumplir nuestra tarea. Pero el ministerio de la defensa, fíjate que mi comandante Chávez puso a José Vicente Rangel, ministro de la defensa, un civil, y rompió con un paradigma de años, un paradigma de años, y todo el mundo en la Fuerza Armada quedó viendo a los lados. Y ahora, y ahora que viene, y resulta pues que todo fue perfecto. Yo recibía las visitas siendo comandante de batallón de José Vicente Rangel al batallón Bolívar. Él se compenetró, hizo mucho esfuerzo para adentrarse en la Fuerza Armada, en sus oficiales, en sus cuadros. Yo recibí, siendo comandante de batallón, el ministro de la defensa, no menos de dos visitas. Que para que un ministro de la defensa dispense su tiempo para ir a un batallón, eso en la vieja guardia, pero ahora es diferente. Para que eso ocurriera, bueno, era importante, era un signo importante, era una expresión importante. Y el ministerio de la defensa no forma parte de la estructura jerárquica desde el punto de vista de grados, porque tanto puede ser, como lo soy yo en este caso, un general en jefe, un militar en reserva activa, o como puede ser un civil. O sea, que el ministerio de la defensa no es tapón para absolutamente nadie. Es un cargo político. Es un cargo, sí, de la administración pública, del gabinete, y si tú me dices, por ejemplo, el caso del comandante estratégico operacional, ya es una cosa distinta. Pero, sin embargo, estar allí el tiempo que se considere, pues yo soy de los que piensa que los cargos necesitan continuidad, siempre que haya probidad, siempre que haya honestidad, y siempre que haya una visión programática de la dirección que debe llevar la institución. El tiempo no es un factor para taponear, eso hay que acabarlo, eso es parte de los esquemas del pasado, que todos los años hay que cambiar a los líderes militares, primero por desconfianza, y segundo, bueno, eso le hace un daño tremendo a la institución. ¿Ese era parte del modelo de relación civil-militar de Rómulo Betancum? De la Cuarta República. Cuidado mucho por Alberto Miule Roja, por cierto. De la Cuarta República, sí. Entonces, la continuidad siempre es buena para dar consistencia, mira cuántas cosas se han logrado en los últimos años, no porque yo haya estado, sino sencillamente porque le he puesto el ojo a las cosas importantes, a las cosas estratégicas de la institución, y eso ha permitido avanzar, pues avanzar. Vladimir, tú has recibido, ya lo hemos dicho, infinidad de presiones para cambiar tu postura. No han logrado eso. Sin embargo, al revisar tu hoja de vida, uno consigue que tú, corrígeme, fuiste estudiante de la tristemente célebre Escuela de las Américas, en los Fort Benning, y que también hiciste un posgrado en ciencias gerenciales en Alabama, ¿no? en Estados Unidos. Te pregunto, tú pasaste por Estados Unidos, pero Estados Unidos no pasó por ti. Te contesto, fíjate, en el, los oficiales que normalmente sobresalían en los cursos de capacitación en la Fuerza Armada siempre optaban a una beca, normalmente eso era direccionado siempre hacia los Estados Unidos. Ocurrió, bueno, que yo quedé primero en el orden de mérito en el curso avanzado de infantería, y me correspondió ir a hacer cursos de infantería, avanzado de infantería en Fort Benning, Georgia, en Estados Unidos. Me correspondió hacerlo, y, estando allá, bueno, también pasé a la escuela de las Américas. Una cosa era la escuela de infantería del ejército de los Estados Unidos está en Fort Benning, y la escuela de las Américas, que también tiene su sede en el mismo Fort Benning, pasé a la escuela desde las Américas a hacer cursos de operaciones psicológicas y cursos de preparación para instructor, para instructor. Fueron dos cursos muy, muy, muy simples, muy simples, el curso de infantería, bueno, el curso, el mejor, mejor era el nuestro, mejor era el nuestro, sin embargo, eso no quedó y me permitió a mí conocer, como dice Vladimir Acosta en su libro, el monstruo en sus entrañas. eso es tomado de José Martí que dice conozco al monstruo porque vivía en sus entrañas. Exactamente, entonces, yo aprendí, aprendí la cultura, aprendí la cultura de vocación de poder expansionista, colonialista de los Estados Unidos al hacer el curso de operaciones psicológicas veía el trasfondo de cuál era la intención de producir cambios en las mentes, en la mentalidad de los pueblos y eran instrumentos de dominación. Así pues que eso me permitió a mí conocer bien a la doctrina de los Estados Unidos y por supuesto aproveché el tiempo las escuelas militares allá tenían convenios con las universidades y yo solamente tenía que bajar de un piso del aula de clase o a otra aula de clase abajo donde había un convenio con una universidad en este caso la Universidad de Troy, Alabama y completé un máster en ciencias gerenciales con mucho me acuerdo que fue con mucho sacrificio porque el tiempo no me alcanzaba para hacer las dos cosas pero lo logré logré completar el máster en ciencias gerenciales y me traje eso de retorno a Venezuela. Mira, y estando allá nunca te trataron de cooptar para, digamos enrolarte en ese largo digamos catálogo de militares pro yanqui de América Latina. No, nunca me tocaron pero sí pienso que el hecho de yo haber estado allá que este puede ser uno de nuestros objetivos y este es uno de los de las piezas claves para producir el cambio. Entonces, eso sí puede haber pasado estoy seguro por supuesto que yo al entrar a los Estados Unidos y haber estado cursando estudios allí e intercambios de instructores allí tareas en la escuela de infantería bueno, estoy seguro que ellos hicieron un registro completo de mi perfil y ahí quedé registrado completamente con todos los detalles de mi personalidad de mi trayectoria de mi tendencia política etcétera de todos los detalles pues que ellos pueden haber recogido de mí mira Vladimir tú hiciste un postdoctorado en seguridad y defensa ¿no? y me llama la atención que la especialidad es en dalasocracia que es el dominio de los mares o el dominio económico y político sobre la base del dominio militar de los mares correcto ¿verdad? en la teoría de Mahan de ahí este libro en el que tú has hecho unas bastante tajantes predicciones la escalada de Tucídides hacia la tripolaridad tú dices cosas aquí como que la confrontación entre China y los Estados Unidos se desliza sin disimulo hacia el escenario conocido como la trampa de Tucídides que es una confrontación de una potencia emergente frente a una en declive y que ahí va a jugar además un papel muy importante Rusia correcto cierto esas dos palabras pues lo que podríamos decir de esta obra pero fíjate me llama la atención que tú eres del ejército pero te apasiona el dominio de los mares ¿no? y me viene a la mente también que la posición venezolana de defensa del esequivo tiene también mucho que ver con el tema de la salida atlántica de Venezuela es en los mares donde se va a decidir la paz y la guerra del mundo en buena parte fíjate el porqué de ese libro realmente no era un propósito hacer un libro era un requisito académico como tú lo has indicado me apasiona la geopolítica los militares nos apasiona la geopolítica nos apasiona un subcomponente de la geopolítica que es la geoestrategia que lo usamos mucho los militares para tomar decisiones y precisamente ahí el libro habla de varias teorías la de McKinder lo que es la región cardeal el Harland ¿no? y el Rinland de Spiderman que bueno que más allá del Harland necesita de espacios acuáticos en su periferia para un dominio mayor geoestratégico y también está lo que tú dices desde el punto de vista talosocrático la doctrina de Alfred Mahan en 1890 que es el dominio siempre siempre que aplicó a Inglaterra prácticamente con todo su dominio y su potencial de la armada naval que tenían entonces es un ahí es donde está la motivación y bueno siempre lo hice pues tratando siempre de darle el ejemplo a mi subalterno porque es importante que los cuadros de la fuerza armada yo siento que hay una pasión por el estudio por la preparación por la capacitación eso me movió me mueve la geopolítica también y se trata específicamente es una prognosis de lo que va a ocurrir lo que está ocurriendo en el mundo y que creo yo que va a ocurrir incluso Ernesto yo te pasé este trabajo antes y tú me ayudaste mucho en la corrección de estilo en algunos detalles y el término de la tripolaridad me lo diste tú porque yo lo tenía definido de otra manera yo lo tenía a la escalada de Tucídides y una confrontación bifronte bifronte porque bueno se dan dos planos de la guerra en la convencional de quinta generación en la guerra militar pero el tema es es el nuevo orden mundial el nuevo orden mundial y qué es el nuevo orden mundial el nuevo orden mundial no es esto que no es esto que ocurrió en Estados Unidos en la campaña electoral reciente que Trump acusaba Biden de teorías conspiranoides secretas con el club de Bilderberg George Soros toda esa gente pues todas esas teorías conspiranoides y que fueron alimentadas y exponenciadas por la gran cantidad de flujo de información a través de las redes la infodemia la infoxicación por cierto por cierto la vocera María Sara 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 de Rusia llamó a Borrell que sufría de infodemia porque bueno no tenía no tenía elementos suficientes estaba confundida de tanta información y no tenía la precisión de lo que era la vacuna Sputnik recientemente lo acusó y a eso se le suma también lo que yo llamo los comandantes de café los comandantes de café es lo que yo digo son aquellos que opinan todos los días de temas militares en los cafés de Miami en los cafés de aquí de las Mercedes en los cafés de Colombia y hacen sobre una servilleta un esquema de maniobra y cómo van a proyectar la invasión cómo van a proyectar la aducción o cómo van a hacer una extracción o cómo van a hacer o producir un falso positivo o sea que aquí todo el mundo opina del tema pero volviendo al tema del orden mundial Ernesto es un tema que fue primero muy asomado muy ligeramente después de la guerra fría entre George Bush padre y Mijail Gorbacho pero cuando se acuña el término cuando se acuña verdaderamente el término es en 1991 hay una editorial en una revista que se llama The War and I del mundo y yo que dice precisamente que el mundo es susceptible de pasar de la paz a la guerra muy fácilmente y que necesita y requiere del acuerdo entre potencias para llegar a un nuevo orden mundial allí se acuña el término pero qué ocurre después de eso Ernesto qué ocurre después de eso bueno ahí están los antecedentes los antecedentes que son la paz de Huesfalia en 1648 producto de la guerra de los 30 años donde murieron por inanición murieron por hambre murieron por la guerra casi que la cuarta parte de la población de América de Europa Central y tuvieron que sentarse sobre los cadáveres a ponerse de acuerdo y ¿sabes qué conceptos salieron de esa de esa paz de Huesfalia? el Estado-Nación y unos principios que siguen siendo la base de todo orden mundial que son la no injerencia y la soberanía la no injerencia y la soberanía así pues que todo eso viene en una secuencia la paz de Huesfalia después vino el tratado de Versalles en la primera guerra mundial después vino la conferencia de Posta después de la segunda guerra mundial después entró el tema de la guerra fría después entró la unipolaridad y ahorita estamos en una situación donde todo el mundo tiene que sentarse porque ¿qué pasó con Huesfalia? una visión eurocéntrica no vio el mundo asiático el confucionismo no vio el mundo el hinduismo no vio el mundo del Island todo eso quedó por fuera de la paz de Huesfalia bueno hoy en día todos esos todo ese mundo China Estados Unidos de punta a punta tienen que sentarse en una mesa porque hay serias señales de diferencias ideológicas y de un equilibrio de poder que se está moviendo allí en todos los ámbitos en lo militar en lo atómico en lo económico en lo financiero en lo energético y también en lo tecnológico que es lo que va a ocurrir allí ahora fíjate para mantener ese orden mundial y disculpe Ernesto para terminar la idea uno necesita cuatro elementos cuadriláteros el poder la libertad el orden y la legitimidad el orden suprime la libertad te quita libertad ¿por qué? porque para poner orden necesitas la aplicación de la fuerza del poder de la fuerza pero ¿quién legitima el uso del poder de la fuerza? bueno lo legitima el diálogo el acuerdo la negociación el consenso que bastante falta que hace en este mundo ahorita y ahí donde está el secreto de todo esto el secreto de todo esto ahora ¿qué pasa? Estados Unidos viene y bajo los principios de la paz de Westfalia el no injerencismo y la soberanía de las naciones de los estados naciones le metió la cuña de la democracia representativa liberal y él quiere Estados Unidos imponer ese modelo democrático a todo el mundo y no es el único modelo de democracia que existe ya tú lo sabes bueno está la democracia socialista está la democracia postmoderna de Antonio Negri está la democracia radical como lo refiere Chantal Muffet por ejemplo hay muchos modelos de democracia ahora el tema es que Estados Unidos usando su instrumento de democracia representativa neoliberal ese es el modelo perfecto para ello y ya te diste cuenta lo que pasó en esta última campaña en este último proceso electoral como quedó ese proceso ese modelo democrático para ser ejemplo del mundo en entrenamiento completamente cuestionado y en terapia intensiva mira me toca el odioso papel de acotar tu respuesta porque tenemos poco tiempo por delante podemos comprometernos una nueva oportunidad y hacemos digamos un análisis tema por tema pero fíjate Luis Brito García con quien acabas de hablar escribió a partir de la publicación de tu libro La escalada de tus idides un artículo donde lo analiza y termina diciendo lo siguiente al cerrar el perspicaz estudio de Vladimir Padrino López nos preguntamos ¿cómo manejarnos ante este inminente choque de poderes mundiales? recordemos que todas las revoluciones surgieron o se afianzaron en los resquicios de conflictos entre potencias así aparecieron la revolución francesa la soviética la china la cubana la descolonización y el socialismo del tercer milenio integremos territorios y poblaciones latinoamericanas y caribeñas reorganicémonos en un gran bloque socialista ascendamos de instrumentos a protagonistas correcto yo estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo con él porque es que lo que tiene parado todo esto lo que se interpuso en la velocidad que llevaban toda esta serie de acontecimientos es precisamente la pandemia y la pandemia demanda de una sociedad solidaria porque hay muchos teóricos que dicen que bueno que el socialismo fracasó a partir del derrumbe de la unión soviética pero hay otros que preguntan a la inversa y donde ha triunfado el capitalismo y vemos a partir de la pandemia como el capitalismo quedó al desnudo quedó inoperante quedó como un sistema excluyente es el modelo democrático representativo neoliberal que Estados Unidos pretende imponerle al mundo y la unión europea también allí haciendo su papel así que por supuesto que todo esto va a terminar todo esto va a terminar poniéndose de acuerdo porque si no lo otro es la guerra la tercera guerra mundial y Einstein decía bueno yo no sé cómo va a ser la tercera guerra mundial yo sí sé que la cuarta va a ser con palos y piedras o sea lo que se quiere es evitar la guerra evitar la guerra no es fácil no es fácil porque unir tantas culturas tantas civilizaciones para hacer un nuevo orden mundial basado en un proyecto como lo dice Brito socialista verdaderamente que yo estoy seguro que la pandemia va a devenir una refundación de todo el mundo en el orden jurídico en el multilateralismo en el derecho internacional y sobre todo en la capacidad de darle la posibilidad de vivir a todo el mundo porque este tema de la pandemia ya tú has visto pues se ha utilizado como para todo Vladimir tú diste perdón tú comandaste el último desfile militar que el presidente Chávez presenció en vida ¿no? en el año 2012 en el año 2012 correcto el último que él presenció correcto y allí tú como comandante del desfile te referiste a los hombres y mujeres que allí formaban parte de la parada como revolucionarios socialistas antiimperialistas correcto esa utilización del término socialista en el mundo militar no levanta polémica entre ustedes para nada en lo absoluto la oposición la gente que se opone a la revolución bolivariana dice que eso es inconstitucional porque la constitución no le permite a ustedes no parcialidad política cada militar tiene una posición política cada militar tiene una visión tiene una visión del mundo de sus ideas de la religión de los sistemas sociopolíticos existentes en el mundo de las ideologías y eso no tiene absolutamente no choca absolutamente de manera constitucional con nuestra naturaleza a la institución está al servicio de la nación y no a ningún bajo ninguna partido o parcialidad política y eso por supuesto es algo que va mucho más allá de los partidos políticos de tu filiación política partidista hay que verlo bien en la correcta dimensión y cada vez que el militar le corresponde a ejercer su derecho al voto derecho que no teníamos antes bueno eso es una forma de expresión política él va ahí allá a expresar de manera secreta por quien vota por lo que él cree y por la tendencia política que él cree que debe estar allí después de ese acto regresa al cuartel se para firme saluda formación al servicio de la patria y lo que dicte la soberanía popular mandato popular eso es sagrado o sea que hay una conciencia una maduración una madurez en la fuerza armada para entender esto en su justa dimensión por supuesto que todos los opinadores que sean claros en el pasado siguen diciendo que fuerza armada tiene una posición política tomada nosotros tenemos una posición política tomada la posición política de la patria de defensa de la patria de la defensa de la soberanía la posición política de los ideales de bolívar y cuando nosotros decimos que hay una hay una un sentimiento chavista en la fuerza armada nacional bolivariana yo no estoy hablando del partido político yo estoy hablando de un hombre que refundó la fuerza armada nacional bolivariana con su con su energía con su visión estratégica la refundó en todos los sentidos en lo ético en lo moral en lo organizacional en lo doctrinario en lo logístico la refundó y nuestro comandante en jefe ha dado impulso a ese primer esfuerzo inicial de nuestro comandante Chávez y fíjense como hemos llegado a consolidar hasta la milicia bolivariana que es un gran componente especial que le da mucha consistencia al pensamiento militar bolivariano es la unión cívico-militar y que tenemos un arma estratégica allí es el pueblo que está empoderado allí en cada unidad popular de defensa integral en cada base popular de defensa integral en cada agrupamiento popular de defensa integral en todo el territorio nacional para ejercer lo que constitucionalmente está establecido allí para defender la patria y sus instituciones vladimir vladimir días atrás se reunieron el alto mando militar y la comisión de la asamblea nacional designada para la defensa de la soberanía venezolana sobre el esequivo allí estuvieron intercambiando unas cuatro horas y me llamó la atención la mención que ustedes hicieron el doctor escarra y tú a una carta enviada por el presidente Nicolás Maduro Moros al secretario general de las Naciones Unidas donde alerta que la situación que se viene presentando en el esequivo constituye una potencial amenaza para la paz de la región ¿qué tan amenazante es esa situación para la paz de la región? ¿cómo lo ven ustedes? Primero la carta como yo lo expliqué es una carta bien coherente bien consistente muy valiente con una postura firme de defensa de los intereses nacionales y bueno uno siempre leyendo con detenimiento uno va sacando con pinza aspectos ¿no? de todo tipo de toda naturaleza ese yo lo saqué con una pinza para llevarlo precisamente esa reunión en la asamblea nacional que nos llamó la atención y nos dice pues que precisamente la intromisión de las transnacionales en un conflicto en un contencioso que debe ser dirimido por el diálogo político y no por la imposición del dinero del capital de comprar jueces de comprar gobiernos eso puede generar una situación de inestabilidad y se constituye en una amenaza ciertamente para la región no solamente para Venezuela para Venezuela es un tema sumamente sensible y lo estamos dirimiendo de acuerdo a lo que está establecido en el acuerdo de Ginebra lo estamos dirimiendo muy metódicamente el presidente activó el consejo de defensa de la nación el consejo de estado permanentemente la vicepresidenta está en perfecta comunicación con todos los integrantes de la comisión comunicándonos todos los días y ciertamente eso una situación como esa donde se perpetre un o se perpetúe un despojo herencia del antiguo colonialismo británico bueno pudiese ocurrir una situación de desequilibrio de desgano de de mucha de mucho sentimiento adverso a lo que sería una situación de facto así la llamo yo una situación de facto que nos han llevado los mecanismos imperiales para que esto lo asuma la corte internacional de justicia a la cual nosotros no hemos dado nuestro consentimiento para participar pero que de facto lo han hecho entonces esto es una situación muy delicada el tema del esequivo nosotros tenemos la firme convicción de que el esequivo es nuestro eso está comprobado en documentos mapas bastante argumento tenemos nosotros para para demostrar que el esequivo es de Venezuela nosotros lo vamos a defender vamos a defender nuestra postura en todos los planos en todos los planos y por supuesto llevarnos al aquel fraudulento laudo arbitral de 1899 irrito vulgar es como decir como decía Bolívar bueno hemos visto se ha rasgado el velo hemos visto la luz y nos quieren llevar a las tinieblas eso es perfectamente así es lo que estaría ocurriendo si eso llegase a pasar los temas fronterizos son especialmente sensibles para la fuerza armada nacional olivariana y en todos los tiempos recuerdo que en los tiempos de Luis Herrera hubo una hipótesis de Caravalleda que un canciller fue a presentar a la academia militar y salió allí en medio de una especie de abucheo exactamente hoy día la situación como la catalogas tú Vladimir hay plena coincidencia en la postura que el gobierno venezolano mantiene frente al tema del esequivo frente a la conflictividad con Colombia de parte de los oficiales de la fuerza armada te refieres a Colombia en este caso en ambos casos me refiero el esequivo y Colombia una de las cosas precisamente que tenemos que poner la atención en el esequivo es que precisamente la delimitación que se acuerde como dice el acuerdo de Ginebra una solución práctica consensuada satisfactoria para ambas partes bueno venga la delimitación de las aguas marinas y submarinas como ocurrió precisamente con la Guajira con Colombia que después quisieron hacer presión bajar la línea en la hipótesis de Caravalleda meter la corbeta a Caldas provocar un conflicto eso precisamente es exactamente lo que puede ocurrir de este lado y el efecto tenaz en este momento es una visión imperialista de balcanizar de desintegrar no solamente el estado venezolano sino también de todo su territorio es un asunto que siempre lo tenemos en primer plano de estudio de revisión constante porque son temas muy sensibles repito para el cuerpo patriótico el sentimiento patriótico de la nación pero hay cohesión yo te lo pregunto porque fíjate tú lo voy a enganchar y ya estamos lamentablemente terminando pero el Carabobo se están cumpliendo 200 años de la batalla de Carabobo y cuando uno empieza a estudiar y a escuchar a los historiadores civiles y militares sobre el tema uno descubre cosas como esta por ejemplo que para la victoria patriota hace 200 años fue muy importante el liderazgo del libertador Simón Bolívar como unificador de distintos digamos fragmentos o secciones componentes de los hombres que en ese momento estaban en armas hombres y mujeres digamos cohesionar los liderazgos y que entre los factores que provocaron la derrota del bando español también estuvo las divisiones entre los jefes militares españoles morillo la torre morales que no lograron cohesionarse y eso se convirtió en una debilidad aprovechada por el bando patriota si nosotros los venezolanos no nos cohesionamos frente a estos temas podemos convertir esa desunión en una debilidad por supuesto a lo interior de la fuerza armada nacional bolivariana hay una cohesión perfecta perfecta y el ejemplo está allí pues como hemos resistido nosotros los embates las provocaciones del imperio norteamericano tratando de dividir la fuerza armada nosotros tenemos pleno consenso en todo lo que discutimos de interés nacional habrán posturas pero siempre al final se impone la unidad en la fuerza armada siempre hay una unidad y nosotros estamos muy pero muy enraizados por supuesto y alineados con toda la política exterior de nuestro presidente y comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana que es el que lleva la política exterior en este tema de los casos internacionales tenemos una perfecta comunicación el estado mayor superior de la fuerza armada la dirección política del presidente nicolás maduro hay una perfecta cohesión allí si no no estuviéramos aquí si estuviéramos divididos si Remigio Ceballos por darte un ejemplo comandante estratégico con cuatro soles y Padrino López con cuatro soles por otro lado tomando posiciones divergentes que no ayudan a la unidad de la patria en esta coyuntura bueno yo te aseguro que si eso estuviese ocurriendo ya hace tiempo hubiesen pasado sobre nosotros mira tú denunciaste hiciste público que Colombia logró comprar a un oficial activo que vendió información o intentó vender o buscó para Colombia información estratégica de la institución armada y ha dicho que hay 600 oficiales que han sido contactados por los colombianos que busca Colombia con esta penetración la oligarquía colombiana yo lo interpreto de esa manera ha emprendido actos de guerra son casos velis para mi concepto actos de guerra contra Venezuela no solamente por la conspiración que todos conocemos de preparar mercenarios allá en territorio venezolano de preparar magnicidios de preparar agresiones la parafernalia esta la pantomima esta que prepararon de ayuda humanitaria para violar la soberanía venezolana todas esas cosas que ya son visibles pero hay cosas que no se ven que son precisamente manejadas por los organismos de inteligencia de Colombia en conchupancia en connivencia con los órganos de seguridad la CIA la FBI la DEA de los Estados Unidos que tú sabes el grado de autonomía más allá de la nueva administración el grado de autonomía con que operan esas agencias bueno se ha convertido en un verdadero centro de conspiración un verdadero campamento paramilitar para conspirar contra Venezuela y si efectivamente tienen una campaña nosotros tenemos sí ya son casi cerca de los 600 oficiales testimonios que han sido contactados desde Colombia por oficiales desertores que usa la inteligencia colombiana por los mismos operadores de inteligencia del sistema de inteligencia colombiana tratando de sobornar y no solamente eso Ernesto amenazar a la familia de los oficiales que si no le da la información que le están pidiendo su familia puede correr bien es decir es un asunto que va más allá de los límites no sé cómo nosotros vamos a borrar de nuestra mente esta herida cómo vamos a cerrar esta herida que que ha abierto la oligarquía colombiana contra el pueblo de Venezuela contra la fuerza armada nacional bolivariana contra las instituciones y la democracia venezolana no sé cómo cómo vamos a dirigir o a digerir eso en los próximos años pero hay una herida abierta una herida abierta causada por los desmanes por el extremismo por el odio de la oligarquía colombiana contra el pueblo de Venezuela llama la atención que tú te has dirigido en términos muy duros al propio presidente Duque llamándolo subpresidente bueno a veces Ernesto te digo lo siguiente antes de yo te refieres a la última intervención te imagino yo le decía a mis compañeros de armas mire voy a tratar de de controlarme porque uno es un ser humano uno es un ser humano uno está en funciones de estado bueno tiene que tener un equilibrio siempre sobre todo bueno ministro de defensa pero uno es un ser humano a la final al final es un ser humano lleno de emociones de sentimientos yo no albergo odio no albergo odio ni revanchismo tampoco pero si si me me consterna mucho me hiere mucho que la oligarquía colombiana venga a los cuarteles militares a tratar de buscar información y no solamente información sino de inutilizar armas de carácter estratégico no estoy exagerando en absoluto dijimos que tenemos las pruebas allí vamos a ir a denunciar esto a la organización de las naciones unidas este y bueno efectivamente yo creo que si le hablé duro como tú dices y así lo califico bueno no me arrepiento de haberlo de haberlo dicho si lo vuelven a hacer si lo siguen haciendo y si siguen conspirando contra Venezuela y la fuerza armada nacional bolivariana bueno también van a recibir una respuesta en todos los planos en todos los planos en lo verbal y en la acción también yo si les digo a ellos que no se les ocurra violar la soberanía nacional porque ahí si nos van a encontrar y no se hasta donde podamos llegar ellos han insistido desde hace ya 20 años en que aquí en Venezuela se encuentran grupos armados bajo la supuesta connivencia venezolana para atacar a Colombia o para desestabilizar a su gobierno o realizar negocios ilícitos bueno esa es la matriz durante estos últimos 20 años al presidente Chávez saliendo de la cárcel lo acusaron de haber participado en Cararagua participado junto a la FARC al ELN creo que era el asalto a Cararagua al puesto naval de Cararagua y hemos enfrentado eso durante estos 20 años porque quieren sembrar quieren sembrar basado ya en su inactitud no han podido con el conflicto o no quieren terminar con el conflicto también puede ser así como tampoco quieren terminar con el conflicto o el tema del narcotráfico porque no se puede y ni se explica tampoco que con tanto apoyo logístico militar tecnológico financiero de los Estados Unidos no hayan podido acabar o reducir por lo menos las cifras del narcotráfico ha aumentado más bien en este tiempo todo lo contrario está en aumento tanto el tráfico como la producción pero pero en este caso Colombia Colombia tiene pues un expediente negro ahí de falsos positivos y quiere sembrar ahorita la matriz parte de lo que yo digo allí en ese ensayo es que parte de la de la de la de los sistemas de agresiones que se viene contra el mundo es los fake news la posverdad el tema de los derechos humanos el narcotráfico y esto precisamente va por esa línea para para señalar a Venezuela como un estado protector del terrorismo aquí no podemos no podemos ser ambivalentes no podemos ser ambiguos en esto Ernesto el presidente de la república comandante en jefe de la fuerza armada nosotros el liderazgo de la fuerza armada y de ahí hacia abajo está claro que todo grupo armado que esté operando que pueda estar operando en Venezuela tiene que ser neutralizado o expulsado de cualquier signo no hay distinción de ningún tipo no hay distinción de ningún tipo yo no puedo estar contento con ningún grupo en particular luego de que me han asesinado oficiales en la frontera de que han caído en trampas en minas antipersonales víctimas de minas antipersonales llámense paramilitares o disidencias de las FARC como le llaman ahora disidentes residuales paramilitares narcotraficantes absolutamente todo lo que esté operando en territorio venezolano de manera ilegal sobornando secuestrando y haciendo actividades ilícitas y además violando nuestra soberanía no puede estar en Venezuela y eso es una posición firme decidida y constitucional que hemos asumido nosotros como Fuerza Armada Nacional Bolivariana cualquiera cree que es un veamos un tema de dignidad solamente ¿no? pero una acusación semejante eventualmente podría conducir a un escenario como el que se vivió en Ecuador con sucumbíos una incursión militar colombiana en territorio ecuatoriano que no se atrevan Ernesto con eso te respondo Vladimir tú fundaste como uno de sus integrantes el llamado comando institucional moral y luces de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana fui uno de sus fundadores ¿qué afecta más a la moral y las luces de la Fuerza Armada? cuando un oficial se corrompe por dinero o cuando traiciona su juramento alegando razones políticas una de las dos las dos aplican cuando un oficial ya deja de ser probo y tiene armas en la mano es un peligro es un azote decía Bolívar cuando no hay probidad cuando no hay ética cuando no hay responsabilidad en el ejercicio del mando de sus funciones inherentes al cargo y con un arma en la mano bueno no se puede ser ni corrupto no se puede ser ni traidor no se puede ser narcotraficante y tiene que ir por toda la línea constitucional de los principios que nos enseñaron en la academia militar y eso es una huella que uno debe tenerla para siempre una impronta que debe permanecer siempre para para siempre en el cuerpo en la mente y en el corazón de todos los soldados el amor a la patria la verdad como como valor el honor militar el ejemplo vivo siempre que hay que estar dándole a los subalternos el amor por la sociedad y los ciudadanos y el comportarse también como lo que somos ciudadanos y ciudadanas de este país no somos no somos una cosa un cuerpo extraño al cuerpo societal de Venezuela somos parte integral de esa sociedad ustedes los militares desarrollan lazos afectivos muy tempranos en la primera juventud porque entran muy chamos a la academia militar y después continúan en sus promociones a lo largo de toda la carrera ¿cómo manejan ustedes desde el punto de vista humano cuando algún oficial compañero de promoción por ejemplo incurre en alguna de estas desviaciones bien sea por dinero bien sea por razones alegadamente políticas se auto excluye se auto excluye y por supuesto no puede continuar con nosotros esto no ocurre nada más en la institución militar eso ocurre en todas partes ¿no? todo ser humano tiene sus límites yo creo que en la fuerza armada nacional bolivariana hay un poder moral importante que le permite a la institución avanzar en sus propósitos constitucionales en sus propósitos diarios de la defensa nacional hay un poder moral muy grande hay un hay una un ánimo un entusiasmo yo no sé si yo no sé si es algo en particular bueno ahorita de cara al bicentenario de Carabobo bueno ya tú ves al ejército al componente ejército y su comandante general trabajando duro yo veo a los soldados del ejército ahorita entusiasmados con su bicentenario y nosotros movidos también por la pasión patria por la pasión bicentenaria que nos mueve la fibra de soldados nos mueve la fibra patriótica con eso debo terminar Vladimir Carabobo el personal fundamental de Carabobo el libertador Simón Bolívar el gran artífice y consolidador de un liderazgo sin duda total sobre todo los componentes que tenía solamente de la batalla sino de la campaña la campaña que es mucho anterior a la a la batalla así que me dicen además que los hechos fundamentales transcurrieron en media hora 40 minutos los hechos de armas exactamente ahora dentro del elenco de hombres de Bolívar que la historia recoge está el general Páez ascendido a general en jefe en el campo por su arrojo valentí liderazgo sobre los llaneros el Taita ahora es un personaje polémico porque Páez traiciona a Bolívar en lo político y funda la república oligárquica tras la separación de la Colombia bolivariana y digamos el Páez político genera una mancha sobre su lectura histórica el comandante Chávez fue muy insistente en esto pero para los militares es muy difícil no honrar a Páez como líder militar que fue como lo ven ustedes ya para terminar pero también trazamos nuestra línea a ver Páez tiene sus virtudes lanza un llanero valiente corajudo un líder un líder incluso no fue fácil por su bellaquería llanera reconocer el liderazgo de Simón Bolívar no fue un proceso tan fácil pero como soldado en todas estas batallas de los llanos y todo ese papel que jugó lo describe el mismo libertador Simón Bolívar en el parte de Carabobo que lo tuvo que ascender en el campo de batalla general en jefe lo ascendió a general en jefe en el campo de batalla no fue por la participación valiente decidida o sea una cosa es el soldado en el campo de batalla y otra cosa es un soldado ejerciendo funciones de carácter de estado de político el libertador Simón Bolívar hablaba de cuatro clasificaciones de los generales una de ellas era precisamente los generales brillantes pues que no necesitaba mayor orientación y que no necesitaban una dirección en el campo de batalla y ahí colocaba azucre urdaneta había una segunda categoría donde colocaba precisamente a PAE muy valientes en el campo de batalla pero necesitaban supervisión en lo político y las otras clasificaciones bueno están allí para no hacerla más larga entonces una cosa es su desempeño como soldado como combatiente en el campo de batalla y una cosa es su desempeño como hombre de estado como dirigente político y como presidente de una nación como presidente nos defraudó nos defraudó porque se plegó a la oligarquía y conociendo a Bolívar él sabía pues la tradición que se estaba perpetrando allí y haberse prestado también para separar y para dividir a Colombia la grande bueno también fue un acto de traición que no que bueno los venezolanos lo recuerdan pues entonces nosotros recordamos al PAE del Huelvancara al PAE de Bucuritas al PAE de las flecheras la toma de las flecheras de las queceras del medio al PAE de Carabobo lo vemos lo reconocemos reconocemos y PAE está en las pinturas en los cuarteles hay un batallón en el ejército que tiene el nombre de PAE o sea eso es imborrable hay cosas que no se pueden borrar pero una cosa es el soldado en este caso y otra cosa su desempeño como hombre de Estado Vladimir hemos llegado al final unos segundos para una despedida por favor bueno muchas gracias por esta invitación y yo creo que Venezuela aún cuando está siendo sistemáticamente agredida por el imperialismo norteamericano por Europa sistemáticamente bueno Venezuela está de pie yo invito al pueblo de Venezuela en el marco de esta conmemoración del bicentenario de Carabobo esta campaña que nos insuflemos de valor que nos insuflemos de patriotismo que no nos olvidemos que para llegar a Carabobo hubo que derramar mucha sangre para tener la libertad para declararnos independientes república independiente soberana para llegar a Carabobo hubo mucho sacrificio bueno nosotros estamos pasando por mucho sacrificio en este momento y definitivamente tenemos que perseverar y ser muy pacientes si algo ha caracterizado esta fase de la historia republicana es precisamente la perseverancia y lo que dejó sembrado el comandante Chávez como legado y además el liderazgo político del presidente Nicolás Maduro vamos a vencer yo estoy seguro que Venezuela como lo dijo Soto Rojas aquí vamos a clavar el estandarte y vamos a ver las glorias las glorias de haber derrotado al imperialismo una vez más esta vez la segunda en este siglo muy bien muchas gracias Vladimir te pido por favor colócate el tapabocas yo retiro el mío y de esta manera puedo despedir el programa como Dios manda si usted vio incompleta o desea volver a ver esta entrevista búsquenla en el canal youtube Ernesto Villegas Polhack yo me despido hasta una nueva oportunidad aquí con Ernesto Villegas siempre con muchísimo respeto por usted hasta la próxima chau